Cuando menos lo esperaba te alejaste Decidiste abandonarme sin razón Ahora cómo voy a lograr olvidarte Si me queda un recuerdo y es tu amor Ya no sabes que siempre estás en mi mente Que tu recuerdo jamás lo podré borrar Te quise tanto, te di amor sinceramente Y nos amamos hasta que llegó el final Es tu recuerdo Aquel que en mi vida se ha impregnado Es tu sonrisa la que no puedo olvidar Pues tú bien sabes que mucho nos adoramos Y un día juramos que ese amor no iba a acabar Me abandonaste sin razón Ay amor Fernando Cañón Aún te pienso, recuerdo que ya he perdido No me resigno al saber que ya no estás Tú te has marchado y me has dejado en el olvido Mientras yo te amo y siempre en ti quise confiar Cuando menos lo esperaba te alejaste Decidiste abandonarme sin razón Ahora cómo voy a lograr olvidarte Ahora cómo voy a lograr olvidarte Es tu sonrisa la que no puedo olvidar Pues tú bien sabes que mucho nos adoramos Y un día juramos Y un día juramos que ese amor no iba a acabar Es tu sonrisa la que no puedo olvidar Es tu sonrisa la que no puedo olvidar Pues tú bien sabes que mucho nos adoramos Y un día juramos que ese amor no iba a acabar